Saludos, super equipo. Freddy Melero aquí. Faltan seis días para el fin de mes. Yo sé que todo el mundo está enfocado a ayudando a todos sus clientes personales y sus promotores personales que han entrado en el mes de mayo, ayudando a todos ellos a calificar por producto gratis y obviamente para producto gratis y los promotores, ayudarlos a llegar a director, estrella en ascenso o Rising Star Director antes del fin de mes. Obviamente tenemos el concurso del crucero que muchas personas están muy emocionados. Los cinco que más personas ayuden personalmente que hayan traído en el mes de mayo, ayudar a calificar por producto gratis y ser Rising Star, se van a ese crucero. Saben los detalles porque han visto los correos electrónicos. Pero el mensaje mío, lo que quiero decirles es que es fin de mes. En los últimos cinco o seis días, siempre con un 70% del volumen nuevo entra. Entonces no me importa dónde está. Mi pregunta es, ¿dónde quieres ir? Número uno, si quieres calificar por el carro, ¿cuántas personas en tu equipo todavía no han calificado para la posición de director o producto gratis? Ahí empezaría yo. Yo levantaría el teléfono, los llamaría, preguntaría qué quieren hacer este mes, si quieren calificar para director y ayúdenlo. Sabemos que seis personas que califiquen para director equivale al volumen que uno necesita para calificar para el carro y cada fiesta de reto o Challenge Party que se haga correctamente equivale a un director. Son seis fiestas, eres director. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿han levantado ese teléfono? ¿Cuándo son sus fiestas? ¿Qué están haciendo? Yo creo que la sugerencia número uno que les puedo dar es que cuando alguien se inicia con ustedes en el equipo, número uno, aparte de felicitarlo, que vean el video de entrenamiento inicial que está en el gst.vi.com. Obviamente arriba a la derecha se marca Español y sale el video de Español. Después hay un documento que se baja que se repasa el porqué de la persona, se hace la lista de la persona, se programa la fiesta de la persona los próximos días y obviamente se enseña a la persona cómo invitar a la persona correcta utilizando el sistema en lo que es la pre-fiesta y con esa persona nueva se hace la llamada junto para que tenga éxito. Número uno, yo le diría que si estás haciendo esos pasos, conecte a la persona nueva con tu equipo de apoyo, con tus directores regionales, nacionales, presidenciales o embajadores para que ellos repasen esos pasos, para que se aseguren que correctamente esa persona nueva haga lo que tenga que hacer y tenga éxito para que obviamente tú tenga éxito. Y lo que quiero que sepan es que si ustedes creen que es posible este mes tener éxito o creen que no, yo creo que ustedes están correctos. Realmente todo empieza con la mente y todo es posible. Y después de 32 meses de ayudar a miles de personas a llegar a la posición de director a fin de mes, yo sé que sí es posible, hay mucho tiempo, la pregunta es, ¿lo quiere lograr? Número dos, si lo quiere lograr, estás levantando ese teléfono y comunicándose con el equipo y el equipo de apoyo. Y número tres, estás tomando esa acción que es necesaria para poder lograrlo, sí o no. Porque si crees que sí o si crees que no, va a ser posible. Eso, espero que esto le haya servido. Este va a ser un mes explosivo. Espero verlo en el regional, en Fort Lauderdale, mayo 31 y junio 1. Pero los detalles están en regional.v.com, regional.v.com. Va a ser en Fort Lauderdale. Espero ver a toda mi gente latina ahí de Puerto Rico, de Fort Lauderdale, de Atlanta y de todos los mercados que obviamente quieren avanzar. Este evento va a ser importante. Van a estar Nick Sarnicola y todos los superlíderes regional.v.com. Compren el boleto de avión, llenen el carro con personas, hagan todo lo posible. Pero este evento en Fort Lauderdale junio 1 es lo más importante, a donde todos los líderes tienen que estar enfocados. Y espero verlo todo ahí. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos en Fort Lauderdale.